La Junta de Andalucía quiere lanzar un mensaje de compromiso a la industria turística en particular y a la sociedad andaluza en general. El turismo es una apuesta de todos, desde el gobierno autonómico hasta los municipios, contando con la gran cadena hotelera hasta el pequeño albergue rural, a partir de un recepcionista hasta un ciudadano de a pie que acepta con una sonrisa hacer una foto a unos visitantes. Esto forma parte de la cultura de calidad. Luciano Alonso ha puesto de manifiesto la importancia del factor humano en el triunfo de esta nueva filosofía. Y tenemos que aprovechar en esa cultura de la calidad el talento de nuestros profesionales y tenemos que poner en valor la dignidad de trabajar por y para el turismo. Por tanto, la implicación en el proceso de formación de todos aquellos que forman parte del turismo tiene que ser un elemento fundamental, extraordinario y muy potente en lo que significa la atención al cliente. Si la sociedad andaluza en su conjunto no hace suyo que el turismo beneficia no solo a los que trabajamos en él, no solo en el resultado económico, sino que puede tener bienestar, no habremos hecho nada de preservación, de mejora y de capacidad de liderazgo. Unicaja se ha comprometido con esta nueva gestión turística andaluza y su presidente ha puesto de manifiesto la extraordinaria coordinación existente entre la entidad y el gobierno de nuestra comunidad y ha hablado de la fortaleza y la importancia del turismo en Andalucía. Somos una potencia turística desde hace ya muchísimos años. Tanto esto de pensar que es que ahora un cambio de modelo productivo es hacer esencialmente cosas distintas de aquello que mejor sabemos hacer es poco realista y además no aconsejable. Naturalmente que hay que diversificarse hacia otras cosas, pero lo que es fundamental, repito, es hacer mejor lo que sabemos desde hace tiempo y eso vale para todos, incluido las entidades financieras, vaya por delante. Hay que apostar con la cabeza y con el corazón, ya que cualquier detalle durante la estancia del viajero aporta algo especial a su experiencia. Para ello hay que mimar cada uno de los rincones de nuestra tierra. Así los visitantes continuarán viviendo momentos únicos e inolvidables que turístico nacional.